Aragón TV les ofrece esta noche la posibilidad de conocer a mujeres aragonesas que fueron pioneras en diversos campos como el teatro o el periodismo. A las diez y media se estrena el programa La Primera Mujer, que estará dedicado a las distintas disciplinas deportivas. La Primera Mujer nace para recuperar figuras femeninas que dejaron huella en distintos ámbitos, a las que escribieron su nombre en la historia y a aquellas que fueron olvidadas. Como su directora asegura, se permite la licencia de hablar de esa primera mujer porque saben que antes hubo muchas más. Habrá espacio para la reflexión y para poder conocer la trayectoria de estas mujeres a través de la mirada de quienes son el presente de la profesión. Lo que hemos hecho es plantear una caja con unas preguntas que van sacando ellas mismas y van respondiéndose. Y entre medio, viniendo un poco al hilo de lo que ellas van hablando, hemos metido vídeos históricos recordando determinadas figuras. Tres deportistas debatirán en este primer programa. La piragüista Mercedes Sosa, que consiguió 14 campeonatos de España y ganó el descenso del Sella en seis ocasiones. La montañera Marta Alejandre, primera y única aragonesa en ascender 2.8.000. Y Nuria Mayada, deportista que compite al más alto nivel en fútbol y en pesca. Conversarán y recordarán al resto de mujeres que escribieron una página fundamental en el deporte aragonés.